Hoy, bueno, nos acompañan amigos de la comunidad de Latam, nos acompaña Jesús Gil, nos acompaña el amigo Walter y Pablo, ya todos los conocen de los slides, los afiches que estuvimos presentando estos días en los diferentes grupos de Meetup, en Twitter, en LinkedIn. Así que, bueno, son profesionales de las diferentes comunidades de Latinoamérica que, bueno, como nos propusimos ya la semana pasada, hacer este evento de Azure en el bar para charlar un poco de tecnología entre amigos. Y, bueno, la próxima ya todos con, a lo mejor, con algo en la mano como para ir brindando y hablando un poco. Los que quieran ir mandándonos preguntas, bueno, vayan posteándola en el chat y yo se las voy a ir pasando a cada uno de los speakers para que las podamos ir elaborando. La dinámica es un poco parecida a la del primer capítulo donde nos vamos a presentar todos, bueno, los chicos se van a presentar, ¿sí? Y después van a empezar a hablar un poco de sus proyectos en Azure y a lo último, bueno, esperemos un poco también para la parte de preguntas y respuestas y a ver, a ver qué sale, ¿no? Así que, bueno, voy a arrancar con Jesús, que es el que tengo acá en la primer pantallita. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Obviamente, pues, esperemos que nos estén escuchando correctamente. Por ahí acabo de compartir para todos los demás que están tardados en entrar. Vengan, diviértanse un rato. Bueno, pues, mi nombre es Jesús Gil, soy de México. Yo vivo en una ciudad que se llama Pachuca, en Hidalgo, y, pues, soy un MVP, un MVP de Microsoft, que ya llevo 10 años como MVP. Este año, si todo sale bien, eh, pues, estaré llegando al número 11 de este cosa más en línea. Además, lo interesante es esto que es con corridos todos los días, o sea, todos los años. Esto es así en este punto, ¿vale? Y, bueno, eh, el labor que yo tengo está basado. En dar a plato, creo que he hecho muchos de aquí somos de dar a plato, los otros también, eh, y, bueno, mi especialidad es, eh, la parte de lo que tiene que ver con datos. Eh, dicen que hablar bien de unos vituperio, entonces, normalmente no soy de los que se ponen a, a, a decir todas las maravillas. Entonces, yo siempre he dicho que, eh, si quieren buscarnos, eh, una de las cosas que siempre Microsoft nos ha hecho es que generemos mucho contenido, y yo creo que por ahí nos pueden estar encontrando. Eh, tengo un canal en YouTube que se llama Doctor Rudo Sequel, ahí me pueden buscar para algunos videos que he subido, y en lo demás, normalmente me encuentran en redes sociales, arroba Jesús, guión bajo Gil, o arroba Sequel, guión bajo Rudo, y también en LinkedIn o en, o en, o en, este, o se llama, en Facebook, por mi nombre, Jesús Gil Velasco. Y, pues, nada, súper contento de estar aquí, eh, me va a encantar toda esta parte de cómo nos podemos divertir bastante con, con todos, además, muy buenos amigos, Javier, Kamal, Walter, Pablo, hemos coincidido en diferentes, este, eventos, nos hemos visto la cara, y bueno, pues, esto, de alguna manera, hoy estamos haciéndolo, este, en remoto, pero, pues, como siempre, un abrazo para todos ustedes, y, bueno, pues, a divertirse. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Ah, perdón, 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 y, y salud, eh, salud, 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 salud. Bien ahí, bien ahí, no podía faltar de un amigo. Recuerdo el 43. No podía faltar de un amigo mexicano, excelente. Bueno, eh, bueno, eh, me faltaba comentar de que teníamos a Kamal Valero, vamos a ver si lo podemos, eh, unir, tiene algunos problemitas técnicos, pero vamos a ver si lo podemos subir a la charla. Eh, bueno, vamos a pasar con el amigo Pablo Fernández, eh, que, eh, bueno, amigo, si puedes, eh, presentarte, contarnos un poco de vos. Buenísimo, Javi, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Es un gusto, pues, para nosotros poder reunirnos en oportunidades como esta, poder compartir con todos los amigos aquí, con los MVPs. Como ya lo había dicho Jesús, hemos tenido la oportunidad de conocernos en diferentes países de Latinoamérica y, pues, esa, esa comunidad que nos gusta mucho formar, esa comunidad que nos gusta en la cual compartir nuestra información, compartirla con todos ustedes, pues, es algo que realmente nos hace muy felices, ¿no? A nosotros como miembros de esta comunidad, bueno, yo, yo me llamo Pablo Javier, yo soy MVP de Data Platform, loco por SQL Server, loco por el manejo de los datos y loco por la música también. Eh, soy especialista en performance tuning, me gusta buscar así hasta el final el origen de los problemas, soy una persona anti restart, ¿no? Convencidísimo de que el restart no es la solución, me encanta, eh, así, como que meterme hasta el fondo de todos los problemas, ¿no? Y bueno, parte de mi, digamos, de mi convicción es que cada problema tiene una solución, ¿no? No, 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 que cada problema tiene una escapatoria. Entonces, ahí, pues, me van a encontrar a mí en las comunidades también aportando con esto de la resolución de los problemas, ¿no? Como les decía, yo me he especializado sobre todo en SQL Server, he administrado servidores más o menos desde la versión 2005 de SQL Server, pero me ha tocado migrar desde la versión 6.5, la versión 7, he pasado por los dolores gráficos de la versión 2000, he pasado por la locura del 2008 y el 9 de julio, el fatídico 9 de julio del año pasado, donde todos estábamos locos por sacar nuestros 2008 R2 o 2008, entonces, eh, he visto un montón de cosas, sobre todo en las migraciones, ¿no? Ahora ya prácticamente todo es automático en las migraciones y esa es una cosa que también les contaba en un evento allá con Jesús, pues, es como que todo ese padecimiento y ese dolor que teníamos para migrar de versiones antiguas a versiones nuevas, ahora es un par de Next, un par de análisis, un OK y la base ya está totalmente migrada, ¿no? Entonces, he ido más o menos así, escalando todos estos cambios de SQL Server, las mejoras espectaculares que ha tenido el motor, los nuevos índices, el nuevo query optimizer, esta apertura que ha tenido Microsoft, creo, con tal vez a partir de Satya, Anadella, ¿verdad? Esta apertura con abrirnos a muchos más campos que SQL Server ya puede integrarse, por ejemplo, con R, con Python y ahora con Java, pues, es una de las cosas también espectaculares que tiene SQL Server, ¿no? Y llegamos a la parte de Linux, llegamos a la parte de Kubernetes y un poco más nos movemos a la nube ya y ahí empiezan más dudas, yo creo, ¿no? Algunas dudas de me conviene, no me conviene, qué tan caro es, qué tan fácil es, qué tan barato, yo siendo DBA, qué es lo que voy a hacer ahora, cuál va a ser mi trabajo ahora, ¿no? Qué ha cambiado en la parte de las buenas prácticas, la instalación, el tuning, dónde han quedado mis certificaciones, ¿no? Creo que hay bastantes cosas que podemos discutir. Hace un par de semanas justamente yo hacía una conferencia respecto a las certificaciones de los DBAs y una de las preguntas más clásicas, ¿no? La que muchas personas la decían era, ahora, ¿vale la pena todavía certificarse en las versiones que teníamos antes, no? Porque evidentemente hay muchas cosas interesantes, súper, súper buenas, súper espectaculares y, y vale, pues, ahora tenemos que abrirnos a un mundo mucho más grande, ¿no? Entonces, está buenísimo poder compartir también con todos ustedes aquí, con los speakers y, pues, veamos, ¿no? ¿Qué, qué podemos sacar de provecho para, para cada uno de nuestros trabajos? Así que, bueno, de mi lado, un abrazo, pues, para todos y, y bienvenidos a las personas que se están conectando. Buenísimo, buenísimo, Pablo, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar con el amigo Walter, también, para que nos cuente un poco sobre él y qué anda haciendo. Gracias, Pablo. Walter. Gracias, Javier. Hola, muchachos. Hola, Jesús. Pablo. Y a todos los que están ahí de atendida, estamos viendo los, los chat, veo que está Gastón, está Camal ahí tratando de, de, de ingresar. Así que, esperas, esperamos tenerte arriba, Camal. Estamos trabajando en eso para ti. Estamos trabajando, a ver si lo podemos sumar rápido. Sí. Y nada, bueno, mi nombre, soy Walter Calcaño, soy de Chile. El premio MVP que tengo es por data platform, llevo, estoy recién partiendo con este, con este camino, tengo un año como MVP y ha sido fenomenal porque he conocido un montón de, de, de grandes maestros que uno cuando partía en este rumbo decía, ojalá algún día pueda preguntarle algo a. A estas personas y ahora sí, los puede estudiar y eso es genial, es como un, un, una, uno de los grandes plus que has podido conocer gente que lleva mucho tiempo en este, en este camino del, del desarrollo de, de, de herramientas tecnológicas para facilitar la vida. Y, 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 y nada, sentirse parte de uno de ellos es fenomenal. El, aquí me dedico yo, bueno, tengo y negocios, como lo ven ahí. Y negocios en mi firma, que la armamos hace un par de años con otros colegas y nos dedicamos a business intelligence. De, directamente, no, nuestro trabajo está en, 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 en levantar modelos analíticos desde base de datos relacionales o de datos semi estructurados o no estructurados para, eh, solucionar, encontrar preguntas o, o dar respuesta a ciertas preguntas de negocios, ya, y esas preguntas de negocios generalmente están dadas por el, qué pasaría si, o cómo se van a comportar los datos y tal cosa pasara. Y, y, y esa es nuestra especialidad y a eso nos dedicamos y nos va, nos va relativamente bien. Tenemos, tenemos trabajo por lo menos y, y estamos muy contentos de, de aportar a nuestros clientes en ese, en ese aspecto. Y, y bueno, desarrollando muchas, muchas charlas, muchas actividades, sobre todo con el tema Power BI, que es la, es mi herramienta favorita para, para hacer BI. Y, y, y en la que me haya dedicado mucho tiempo la investigación, mucho tiempo a, al perfeccionamiento, a, a desarrollar un canal de YouTube también que está con mi nombre, donde subo tips o los, o las preguntas más recurrentes que, que nos hacen con respecto al, al uso Power BI, así que lo invito a ver, paso la publicidad. Y, y, y lo, y lo que lo tratamos de hacer es, efectivamente, compartir dentro del negocio, nuestra filosofía es compartir lo poco que sabemos, tenemos que compartirlo, porque si compartemos lo poco que sabemos, vamos a ir aprendiendo muchas más cosas que nos falta por aprender. O sea, cada día que aprendemos un poco más, nos damos cuenta que, oye, hay una brecha tremenda todavía por descubrir, y eso es maravilloso, darte cuenta que todavía puedes seguir aprendiendo, seguir obteniendo certificaciones, que todos los meses va cambiando, que el direccionamiento de, de una forma de hacer las cosas va por ese otro lado, de, de, en darte cuenta que puedes integrar analítica, eh, basada en la misma lógica que se ha venido estableciendo hace años, que era, tú vas a la base de datos, hace el ETL, y luego va a ser bien, y perfecto, esa lógica no ha cambiado, pero las herramientas para hacer cada una de esas cosas es, 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 es muy interesante, muy excitante ver cómo ya puedes integrar modelos de machine learning, puede integrar un poco de inteligencia artificial para hacer todo eso, y, 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 cómo te va facilitando la vida y todo, te va facilitando el trabajo y sobre todo la experiencia del usuario. Eso es, 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 es lo maravilloso de, 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 de negocio, de esta forma de hacer, de hacer trabajo que, que nos encanta, y, bueno, tratamos de transmitir todo ese entusiasmo en cada una de las actividades que participamos como, como equipo. Y nada, pues, yo feliz de, de estar acá con ustedes, contando un poco de las cosas que estamos haciendo con, con Nacho, que, bueno, ahí ya lo vamos a ir viendo en la, en transcurso de la conversación, y, y a ver si podemos hacer esta, esta demo, este crossover de demo que no hemos ensayado para nada, y estoy seguro que lo vamos a poder hacer, así que estoy entusiasmadísimo de poder, ahí, trabajar en tu fondo, soy con Pablo. Sí. Esa es la idea, un poco improvisar y, y ver cómo va saliendo la cosa, ¿no? Bueno, a Camal Valero no lo estamos, no lo estamos poniendo sumar, vamos a ver si, si para el transcurso de, de la charla lo, lo podemos meter como para que también participe en, en, en esta charla. Lo que me acabo de dar cuenta es que ustedes cuatro y yo como moderador, los cinco, somos de la misma categoría, somos de data platform. Así que, bueno, estamos un poco entre colegas, ¿no? Bien, bueno, ahora me gustaría charlar un poco el tema de, no, decía que me gustaría charlar un poco con ustedes un poco el tema de Azure, ¿no? ¿Cómo, qué impacto ha tenido Azure en sus carreras profesionales? ¿Sí? ¿Cuáles son los proyectos relacionados con Azure en los que están trabajando? Y bueno, que nos cuenten un poquito cómo ven la plataforma, qué es lo que a ustedes les parece interesante, asombroso o con mucho, digamos, campo como para seguir mejorando, con qué servicios trabajan, bueno, un poquito, un poquito eso, ¿no? Conocer un poco sus proyectos en Azure y todo, todo lo que viene con ello. Así que, bueno, vamos a pasar nuevamente al amigo Jesús, que fue el que empezó y, y bueno, a ver, ahí lo tenemos a Jesús nuevamente. Jesús, escuchaste la pregunta, ¿no? ¿Querés contar un poquito? Sí, aquí estoy jugando con mi cámara para que se vea un poquito mejor. A ver, vamos a ver si se ve, si se ve bien la cámara ya. Sí, sí, si, sí, 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 sí. Ok, perfecto, bueno. Azure. ¿Qué estaba haciendo con Azure? Con Asia pero estado trabajando con diferentes. Tecnologías, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas que yo siempre pongo cuando estoy dando entrenamientos y todo esto es que normalmente siempre habemos dos tipos de profesionistas. El profesionista. Que cuando sale de la universidad, cuando sale de la carrera, lo primero que hace es empezar a estudiar cosas nuevas que le están llegando y es el tipo que. Lenguaje que llega, lenguaje que aprende y listo. Obvio, en el primer año el tipo. Sabe de todo, hace muchas cosas y es el tipo líder, el que el que empieza a brillar por sí solo, no? En el segundo año, por supuesto que es normal que lo conviertan en un ya no Junior, sino ya va como tipo semisenior, tercer año ya es un senior y en el cuarto año ya lo están poniendo como como jefe de proyectos y ya lo están poniendo como gente, verdad? Muy bueno, porque al final el tipo hizo las cosas adecuadas y llegó a donde tenía que llegar, pero hay un problema. El problema es que en el momento en que él empezó a hacer todo esto, una de las cosas es que también omitió. La parte de lo que era el seguir aprendiendo, ok? Y el seguir aprendiendo, entonces hace que el tipo. Ah, mira, aquí está igual está. Camal, Camal, cómo estás? Camal, qué buen llegué. Por fin. Camal, ahora te ahora te doy el 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 micrófono, Camal, eh, terminó esta idea y listo. Y entonces, eh. El tipo se acabó el el mundo en esos primeros días, en los primeros años, él se acaba el mundo y listo. Obvio se convierte en un gerente. Y se olvidó de todo lo demás. Veinte años después, cuando él está gerenciando, cuando él es director, etcétera. Sigue repitiendo lo mismo que aprendió durante los primeros dos años. Esto hace que entonces, como director, como gerente, etcétera. Si en efecto tienes todo el apoyo, tienes toda la parte de de del poder, como como digamos, pero no la parte técnica. Y habemos otros tipos de profesionales como los que están ustedes aquí, como muchos de los que nos están siguiendo en esta en esta transmisión en este momento. Qué nos encanta no aprender sólo de una cosa en un día, sino vamos todo el tiempo aprendiendo y vamos cambiando lo que estamos haciendo. Ese tipo de profesionales veinte años después. Siente que todavía no conoce la herramienta y que tiene que seguir aprendiendo. A mí me gusta mucho más ese modelo porque de alguna manera nos esfuerza y hacemos que nosotros mismos tengamos que estar aprendiendo cosas nuevas. La pregunta que me hacías Javier con respecto a qué estoy haciendo ahora es. Hace hace tiempo. Hace tiempo. Dejé mi. Área de confort. De Sico el server. Y me metí con las otras áreas, con toda la parte de Azure, infraestructura, servicios, infraestructura como código, etcétera. Y. Hace tiempo volví a salir de esa zona de confort. Y me metí en el problema de trabajar con Power Platform. Y en la parte de meternos en el problema este de Power Platform está muy encaminado con toda la parte de soluciones que tiene Azure. Es decir, por ejemplo, a toda la parte que es cómo accedo a la información, dónde se encuentra mi data, la parte de la seguridad, el cómo enlazo la parte de lo que son los powers, no? Este cosa más. Power Automate Power. Este cosa más vi hay. Power Apps. Este cosa más, etcétera. No cada uno de ellos. Entonces eso es lo que estaba haciendo y de hecho parte de la locura que vamos a hacer en unos minutos va a ser el cómo enlazamos la información. Voy a partir yo generando la Power App. Con información que va a estar almacenada en la nube en 365 y después de eso saltaremos a otros modelos que ya nos dirán que qué otras locuras queremos hacer. Vale. Bien, excelente. Un par de cositas antes de seguir. No nos está funcionando el tema de las preguntas en a través del canal de teams. Así que lo que le le vamos a pedir es si pueden mandar sus preguntas a través del mitad si lo ponen como comentarios en el mitad y las vamos a tratar de ir levantando desde ahí y yo se las voy a hacer llegar a cada uno de los speakers. Así que bueno, no, no, no sabemos muy bien qué pasó hoy con la parte de preguntas y respuesta, pero bueno, de esa forma lo vamos a hacer, sino como puedan hacernos llegar las preguntas, pero bueno, calculo que el canal de mitad por donde se escribieron está bueno como para arrancar. Bueno, bueno, tenemos acá mal que lo sumamos, pero antes de pasar con un canal Jesús, te quería consultar, no, porque vos estás en la parte de data platform como como nos dijiste y ahora hiciste un cambio de digamos de background y pasaste de las bases de datos puras del SQL Server a ir a los datos. Los servicios, digamos a los servicios más amplios que tiene la plataforma que son, digamos, muchísimos, no hablábamos la semana pasada que cada semana vemos servicios nuevos salir y que tenemos que estar prendidos constantemente para ver de qué se trata. ¿Cómo ves vos esto? ¿No? La evolución de Azure de lo que era lo mejor cuando arrancaste a lo que es el día de hoy. Bueno, cuando arranque con Azure, imagínate que en el año 2011 escribí un artículo para una revista que a lo mejor ustedes se acuerdan que señalaba que se llamaba dotnet manía, que era de desarrollo para toda la parte de desarrollo de dotnet. Y en esa ocasión cuando escribo en el 2011 escribo la parte de que de la evolución del DBA y es cuando empiezo con el concepto de Azure DBA, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Pues imagínate que en aquel momento la base de datos era de 50 megabytes que podíamos crear en la en la en la nube, ¿no? Y podíamos este cosa había había reglas, por ejemplo, que la tabla no podía este cosa más dejar de tener este llaves primarias, por ejemplo, hoy podemos crear la tabla sin llaves primarias y no pasa nada, pero en aquel momento no. Y cosas de esas fueron evolucionando, o sea, hoy incluso, por ejemplo, yo veo tus las sesiones que tú pones, Javier, con hablando de de instancias administradas en la cual la parte híbrida es sumamente importante. Y tú dices, guau, o sea, es que esto sí ha evolucionado bastante. Hemos ido viendo toda la parte de los cambios. Hoy, por ejemplo, las bases de datos de Azure soportan tranquilamente un terabyte sin sin estarse despeinando, como decimos, ¿no? Este y además de ello, la la parte de de la evolución hacia la parte del data warehouse, la parte del analítico sin apps, etcétera, ha hecho que cambiemos impresionantemente desde nuestro punto de vista como como debe as y además de esto como como manejadores de bases de datos. Pero además de de este punto, la integración de los servicios que están alrededor, llámese que si vas a trabajar ahora que está muy de moda toda la parte de Big Data con con toda la parte de data ley, que si vas a trabajar con la parte de de algún servicio de storm, que si le vas a agregar aparte todos los temas, este no sé, de de Apache con Kafka, etcétera, ¿no? Entonces, ya no solamente es el modelito que trabajábamos con nuestra base de datos y yo siempre he dicho que de alguna manera, si nosotros no, no terminamos de evolucionar también como administradores de bases de datos como debe as, también nosotros mismos nos estamos generando en general en algún momento, así como el este cosa más el meteorito acabó con los este cosa más con con toda la parte de los datos. Un meteorito también va a acabar con los otros dinosaurios de base que no nos queremos mover de nuestras zonas de confort, entonces hoy y lógicamente todos los demás van a van a poder aportar mucho más de de todos los servicios y cómo han cambiado que yo creo que definitivamente el decir que que solamente hemos visto un cambio lineal no es cierto, hemos visto cambios que han sido ramificados que de verdad a veces no podemos ni cuantificar. Claro, es una evolución constante, ¿no? Así es. Así que perfecto. Bueno, bueno, se ha sumado finalmente nuestro amigo Kamal, también de Chile. Kamal, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, bueno, primero que todo, muchas gracias y disculpen la demora. Tuve unos problemas, bastante problemas técnicos, digamos. Me costó lograr entrar a como en modo presentador, pero bueno, tenía muchas ganas de participar ya desde la semana pasada como como asistente a la versión anterior de esto, que yo creo que es una idea muy buena, digamos, y muy motivante en general para etapas como las que estamos ahora. Aprovecho de presentarme, como dijeron ahí, Kamal Valero. Actualmente soy gerente de Business Intelligence en Punto Ticket. Acá en Chile, pero un entusiasta de lo que es el mundo de las bases de datos y todo lo relacionado a la parte tecnológica, digamos, de inteligencia artificial y machine learning, base de datos, administración de la información y del business intelligence mismo. Nada, digamos, en el fondo, lo importante de instancias como esta es aprovechar en lo que estamos, aprovechar las situaciones también y ver las oportunidades que están detrás de todo esto. Estamos pasando todos acá por tiempos difíciles, momentos que yo creo que no nos habíamos imaginado que íbamos a pasar, o por lo menos nunca, nunca lo sentimos tampoco de techo desde que empezó como una realidad hasta que nos llegó. Y es el momento de encontrar oportunidades de acercarnos más, de poder ver lo difícil que es armar instancias como esta presenciales donde tienen que venir speakers de diferentes países, presentar y toda la logística que está por detrás. Cuando teníamos herramientas como esta, cuando teníamos herramientas como estas instancias como estas de compartir, de estar juntos, de entregar conocimiento, de aprender mucho más ágilmente, digamos, de lo que lo estábamos haciendo. Entonces, nada, digamos, en el fondo, una muy, muy buena oportunidad y seguro, digamos, con gente con mucho conocimiento y más importante que eso, yo creo que es con gente que tiene muchas ganas de aprender. Entonces, eso siempre, sin duda, sin duda, sin duda, no, una de las frases que a mí más me gusta de una de las comunidades en las que estamos metidos nosotros, la comunidad de paz, es connect, learn and share, no, conectar, aprender y compartir, no? Y de eso se trata un poco esta iniciativa que estamos armando acá, un poco a pulmón entre todos, pero bueno, que vemos que tenemos, que tiene buena aceptación y bueno, esperemos seguir así. Bueno, vamos a pasar al amigo Pablo para que nos cuente un poco su experiencia con Azure, sí, qué es lo que está trabajando en estos días y bueno, cómo ves un poco la plataforma, amigo. Buenísimo. Sí, pues es, sí, como decía, Kamal, nos ha tocado un tiempo un poco complicado, no? En estos últimas semanas y pues es un poco como como el meme lo decía, no? ¿Quién apoyó la transformación digital en tu empresa? Si era el CEO o los gerentes o los de marketing o el coronavirus, no? Entonces creo que ahí empezamos con con este crecimiento un poco forzado también, no? De empezar a trabajar con plataformas educativas en la nube, plataformas para compartir archivos, donde algunas aplicaciones críticas de nuestras empresas tenían que aparecer de un día para otro prácticamente ahí en la nube. Entonces se ha vuelto un reto para todos, yo creo, no? Porque obviamente hay hay mucha aparte de la duda que uno tiene respecto a cómo trabajar en la nube, también están esa ese desconocimiento respecto a las características que tienen, no? Yo recuerdo la última conferencia que yo di respecto a las bases de datos on premise versus las bases de datos en cloud. Una de las primeras dudas siempre, siempre es el tema de seguridad, no? Qué tan segura es la base si va a estar en la nube? Qué tan seguro es si toda mi información sensible está en la nube? Si se supone que la nube es pública, si se supone que todos tienen acceso a la nube, no? Entonces ese ese tipo de de dudas un poco también yo creo que hay que direccionarlas, no? Tenemos que mostrar que hablar de nube no es solamente hablar de algo que está abierto para todo el mundo, no? Esa es un poco la idea, creo que se ha quedado todavía en la región. Eso de que no es algo que se va a integrar con nosotros, no? Que es algo muy aparte de lo que tenemos en nuestros ambientes on premise. Esa idea de que todo lo que es nube es es público y es inseguro, entre comillas, no? Es algo que nos está costando un poco tal vez. Profetizarlo, evangelizarlo, no? Mostrar que realmente esto es una plataforma muy propia de cada uno en realidad, no? Es un tenant que puede ser administrado por por nuestra empresa y solo de acceso de nuestra empresa y de nadie más, no? Entonces hablar un poco de todo esto, yo creo que es uno de los retos más grandes con los jefes, con los jefes de seguridad, con personal de riesgos, no? Mostrar todas las capacidades que tiene una plataforma en la nube es uno de los retos más grandes que tienen todos los que vamos a utilizar nuestro tenant, ¿verdad? Entonces ese es uno de los trabajos más fuertes en los que yo he estado este tiempo, tanto en empresas o tanto en conferencias, no? Mostrar cuál es la facilidad del manejo también, porque otra de las dudas es mira, nunca he entrado, nunca he visto, nunca he utilizado Azure o nada, no? Entonces mostrar que realmente es algo tan sencillo, porque me acuerdo una pregunta que me decían Pablo, yo creo que manejar cloud es muy difícil porque todo es en línea de códigos, no? Todo es línea de comandos, yo decía, ah, momento, tú nunca has entrado a Azure, no? Porque realmente tú ves Azure y ves todos los productos que tienes ahí que puedes utilizarlos, los productos tuyos que has creado de una manera visual tan sencilla, no? Que realmente se vuelve muy intuitiva el manejo, la administración, claro que tiene su dificultad, no? Porque como cualquier herramienta, como cualquier plataforma que uno empieza a trabajar y a conocer, pues empiezas también de cero, no? Nadie nace sabiendo completamente todo y yo creo que como administrador de base de datos, por ejemplo, a mí que me ha tocado mucho tiempo en mi carrera trabajar con con datos particularmente, llegas a la nube y tienes que conocer un poco también de redes, tienes que conocer un poco de firewalls, tienes que conocer un poco de seguridad, de encriptación, de VPNs, entonces tu espectro también empieza a crecer, no? Y eso es una de las cosas yo creo más bonitas de trabajar con con Azure en este en este aspecto, porque realmente empiezas a conocer tantas cosas y tantas y más y cada vez empieza manejas datos, ok, aquí tienes un Power BI, aquí tienes un Cognitive Services, tienes inteligencia artificial, empiezas a integrar y a mostrar cosas de todo lado, mandas a tus usuarios, a tus aplicaciones. Sí, yo quiero conectarme desde Java, sí, yo también quiero usar Python, yo quiero usar Python, yo quiero usar R, no? Y wow, todo empieza a crecer así espectacularmente y tenemos esa facilidad en este momento, no? Yo creo que esa es una de las cosas más lindas que tiene Azure en este momento, el otro día tuve un un caso de soporte por para lo que no estaba pudiendo hacer yo, por ejemplo, no era un tema de redes que yo no, no, no podía resolverlo, entonces tuve que abrir un ticket, hablar con Microsoft y decirles, mira, no, no puedo avanzar con esto, me sale este error y claro, la persona de Microsoft mira y dice, ah, bueno, sencillo, vienes aquí, le das un clic acá y le das un cheque acá. Es verdad, es solo era eso y yo aquí quemándome la vista todo el día, no? Y me dice, sí, es sencillo. Yo le digo, no, no es tan sencillo. O sea, a veces parece, no? Pero yo le decía al ingeniero de Microsoft, le decía, oye, mira, no sé qué tanto uno puede llegar a conocer toda la plataforma, no? Y obviamente él, él también me decía, mira, yo creo que ni nosotros en Microsoft conocemos al 100 por ciento de la plataforma, porque obviamente esto va creciendo, tenemos nuevas facilidades, nuevas capacidades, nuevos productos, es un mundo, no? Y él me decía, oye, tú podrías decir que sabes todo de un data center? Podrías montar un data center solo? Yo le dije, wow, sí, claro, por supuesto, no? Pero te pones a pensar y dices, realmente son muchas cosas que tienes que saber y él me decía, es más o menos algo parecido con Azure, no? Es realmente una plataforma tan grande, tan integrada, con muchas cosas que parece que fuera un poco difícil, pero yo creo que es una cosa que no nos tiene que desanimar, porque en realidad con esto vamos a empezar a crecer y a poder explotar todo lo que nos ofrece Azure, no? Yo, sobre todo en este último tiempo, he empezado a trabajar con migraciones de base de datos, las bases de datos que teníamos, por ejemplo, en SQL 2008, no? Moverlas a una plataforma y hacen SQL Server en Azure, no? Una máquina virtual en Azure, ese tipo de facilidades, yo creo que se han vuelto muy sencillas en el hecho de tener más soporte, de tener un fierro ahí que no es tuyo, un fierro que no lo tienes que cuidar y se ha vuelto realmente muy sencillo. Muy intuitivo el tema de las migraciones, no? Entonces yo estaba trabajando sobre todo con esto, les puedo mostrar en alguna oportunidad también lo fácil que es, no hay que tenerle un miedo ahí para nada a tener los datos en la nube, otra de las típicas consultas es, pero y mi información sensible, qué clase de seguridad tiene ahí, no? Y bueno, para empezar, los que manejan SQL Server y conocen el TDE, no, el transparent data encryption, pues ya lo tienen ahí por defecto, como como primer paso a la seguridad, no? Alguien me decía sí, pero y mi información sensible no la puedo mostrar en plano ahí en Azure, no la puedo mandar si son datos confidenciales, yo le dije y tus datos confidenciales, las manejas en plano también en premis, no? Porque eso es otro de los problemas, no? Si realmente manejas todo en plano en casa, que esperas cuando esté en otro lado, no? Entonces se supone que ahí tienes mecanismos también de seguridad, tienes algoritmos propios tuyos que has desarrollado para encriptar, que también los puedes utilizar en Azure, verdad? Entonces, ahora yo me estoy moviendo sobre todo en ese camino, no? Demostrar realmente lo fácil y lo seguro que es tener la información también allá. Bien, 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 buenísimo. Bueno, Pablo, muchas gracias por compartir esta experiencia. Vamos a pasar un poco con Walter, un poco con la misma premisa, sí, que nos cuentes un poco qué estás haciendo en este momento en la plataforma Azure y cómo la ves para un futuro, no? Mira, bueno, los que han estado en alguna conversación conmigo saben que mi formación universitaria no es de tecnología de información, yo no soy informático de formación, mi formación es de contador, yo soy contable. Por lo tanto, cuando alguien me decía código, yo veía chino mandarín y no entendía nada, nada, nada de lo que estaban hablando. Hasta que hace unos 10 años atrás me di cuenta que necesitaba un poco más de 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 información de la que me entregaba el ERP contable que ocupaba y ahí empecé recién a aprender un poco de de SQL. Para hacer consulta directa la base de datos, porque el ERP, la parte de reportería que tenía, no le daba el ancho. Bueno, y ese fue el inicio de todo en que ya me dedicaba a business intelligence, pero principalmente fue fue eso. Así fue como un contable pasó a conocer un poco de base de datos y hacer business intelligence. El Ergo. La la necesidad de desarrollar sin código para mí es vital. Y cuando nos planteamos la necesidad de tener mayor infraestructura para analizar datos para. En realidad mayor espacios mayor de de todo para poder hacer nuestro trabajo, efectivamente en Nacho le encontramos esa esa capacidad, es decir, tú no necesitas nada de código para poder levantar una una base de datos en ese huele, tú no necesitas nada de código para levantar una no ese huele como cosmos. En Power BI, cuando estaba haciendo analítica, sí, está bien, probablemente haya aprendido un poco de código M para hacer algunas transformaciones básicas con Power Query, pero el el hecho de codificar tampoco te permite desarrollar rápidamente, encontrar soluciones a los problemas de negocio, que eso sí lo entendemos. O sea, desde mi punto de vista, contable financiero, hay muchos problemas de negocio que se tienen que resolver, qué pasa si los costos directos disminuyen un 5 por ciento, qué pasaría si los costos directos bajan un 5 por ciento y los costos indirectos suben un 2 por ciento, si la mano de obra aumentaron 25 por ciento. Esas son preguntas de negocio que se buscan resolver con business intelligence y claro, efectivamente esas preguntas nosotros conocemos cuál es su origen, porque estudiamos negocio, pero no tenemos cómo traducir eso a código para poder que los sistemas lo den. Entonces esa 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 parte de la de la de la de la gran interfaz que permita desarrollar el ciudadano. Como nosotros eh. Puedes resolverla store facilita la vida que lo que estamos haciendo en hacha, bueno tenemos máquinas virtuales con distintos objetivos. Principalmente eh. Para desarrollar o correr a una que otra aplicación u uno que otro sistema dependiendo del objetivo para algunos clientes. Tenemos eh varios servicios a software 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 service. Donde tenemos levantado algunos 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 servicios también que le entregamos nuestro cliente y yo absorbemos nosotros mismos. Generalmente están ahí asociado alguna algunas algunas cosas de TL vale y eh. Y bueno, todo lo que tiene que ver con blog data. Con blog principalmente con incorporar un montón de 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 datos que van en función del análisis nuestro cliente eso principalmente son las las cosas que hacemos nacho lo mejor todo con muy poco código eso es lo espectacular quizá la interfaz que te da ahí que cualquier usuario con un poquito de conocimiento como nosotros puede hacerlo y eso facilita bastante la vida porque dentro del mundo del día y lo que busca resolver problemas de negocio evidentemente mientras mejor maneje desarrollar una arquitectura de datos mucho mejor que malta claro en eso que una buena arquitectura de de datos de enviar y te facilita la vida. Pero el objetivo de resolver el problema negocio que lo que al final te te responde o que te te pregunta el cliente es oye yo quiero mi respuesta a mi pregunta de negocio eso es lo que busco ya como lo haga es tu problema evidentemente hay ciertas estructuras que seguir hay que ser un buen ETL hay que ser un buen un buen proceso que el que los modelos analíticos sean escalables que puedes proyectar que pueda hacer un montón de cosas que puedas cumplir con la herramienta de vida y y ahí efectivamente lo que hace ha hecho de facilitar la vida entonces efectivamente son fierro en la nube con servicios que están en la nube y que lo podía ocupar para lo que necesites y nosotros nos ha facilitado la vida en ese aspecto así que lejo de todo cuando alguien necesita tercerizar y bueno y bueno después decide tu pero ha hecho una muy buena alternativa sea gente sin saber nada de código puede hacerlo y si sabe más código evidentemente lo va a hacer mejor pero sin saber código lo va a hacer lo va a saber entonces eso facilita la vida y eso es lo que estamos lo que estamos haciendo al menos con con mi empresa y no ha ido bien creo hasta el momento. Azure hoy es una de las primeras alternativas no hasta no hace mucho. A lo mejor bueno primero probamos alguna otra cosa pero hoy para todos decimos bueno tengo que armar una un entorno para hacer demos antes no no sé en su en su PC se armaba su máquina virtual y empezaba a jugar y armar que pena bajar algo y hoy digamos uno lo que hace directamente vamos primero a Azure tenemos que hacer una prueba de concepto tenemos que testear algo no y vamos directo directo a Azure como primera como primera opción así que bueno te agradezco walter bueno vamos a pasar un poco con el amigo Kamal para que nos cuentes un poco que estás haciendo hoy con la plataforma y bueno como como la vez. Estás estás muteado. Ahí sí ahí está ahí sí ya ahí sí perfecto no como te digo en 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 punto ticket por lo lo que está pasando y bueno ocupamos Azure para. Casi todo o sea desde inicialmente por ejemplo la base de datos productiva la teníamos en premises. pero nos encontrábamos con momentos entenderán digamos como una empresa que que vende tickets para eventos que son muy masivos más masivos de Chile hay instante que de salida a la venta que por ejemplo el pic de uso es demasiado alto entonces el servidor tenía que estar en constante crecimiento cierto teniéndolo con las mayores capacidades posibles un servidor gigante que si tú veías el 90% del tiempo su uso era muy bajo. En los momentos de pics respondía bien pero para el resto del tiempo era un overkill. Finalmente ya llegamos a un momento en que el tema era tenemos que migrar a la nube para poder hacer prepararnos correctamente para este momento escalar cuando fuera necesario que es ahora tan simple. en 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 natural como mover un slide preparar digamos de estar preparado que la base de datos está escalada que la que la página web que también está en natural se hayan escalado los servidores que lo puedes programar en ciertos horarios. y listo y listo y después vuelves al al tamaño normal de lo que necesitas para que esté todo corriendo correctamente tras de muchas otras cosas y en el en el área en business intelligence propiamente tal ocupamos hacho para distintas cosas también o sea hacemos ocupamos cognitive services para hacer el modelo de de leer los sentimientos de redes sociales de lo que se está diciendo. donde tenemos también generados con 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 ciertas web apps y ya su función tenemos genera alerta en tiempo real de cuando detectamos que ciertos comentarios sobre punto ticket están siendo negativos en el último periodo de tiempo un instante muy corto. entonces nos manda una alerta a a todas las áreas responsables que pueden analizar esto para reaccionar mucho más rápido en vez de tener que ir y esperar que la gente empieza a reclamar que se contacte con servicio al cliente etcétera etcétera. lo tenemos automatizados para detectar como este tipo de 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 altos digamos en 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 el servicio y esto nos permite cosas muy importante que es es atender mucho mejor a nuestros clientes y punto ticket tiene dos clientes principales el cliente final de persona que compra un ticket que quiere ir un evento que quiere pasarlo bien. Pero por otro lado está la productora que hace el evento, la que lo arma, la que decide cuáles son los precios, digamos, toda esa parte. Entonces, hay que atender bien a ambos clientes. Para el cliente final tiene que ser una experiencia que sea lo más agradable posible sin ningún problema. Y para la productora tiene que tener acceso a información en tiempo real, donde tenemos, ahí ocupamos otras herramientas, donde tenemos Power BI, le tenemos Dash Force en tiempo real, Dash Force que sean un poco más actualizados cada cierto tiempo, donde ellos pueden acceder a la información como la quieren ver con la necesidad que tienen en el momento, con todo hecho a medida. Entonces, ocupamos en verdad todas las tecnologías de Microsoft, en particular de Azure en la nube. Muchos, muchos servicios, como te comentaba, desde el sitio web, la base de datos, cognitive services, Power Automate, Azure Functions, Web Apps y todo centrado, digamos, en poder generar mejores, un mejor servicio. Tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los logs de uso del sitio en un CosmoDB, digamos, que después en un Data Lake lo masticamos, digamos, lo llevamos a poder sacar ciertos análisis del uso que se le está dando. Lleva a lo que es el mundo de business intelligence de tratar de tener modelos predictivos en R y con ciertas integraciones de cómo va a continuar la venta a un evento. Si probablemente se está comportando como lo esperado previo a salir a salir a la venta y una vez que ya salió a la venta, estimar cómo va a continuar la rapidez de venta dependiendo de los días previos y de lo que se haya metido en redes sociales. Y en todo esto necesitaríamos un equipo de Data Scientist normalmente para poder lograrlo. Y actualmente eso no es algo que tengamos un punto de ticket, sino tenemos un área bastante pequeña, digamos, de business intelligence en cantidad de gente. Pero que tenemos acceso a estas herramientas que nos permiten, justamente como decía Walter, digamos, como decía Pablo, que nos permiten con ciertos ajustes y ciertas cosas que se tienen que hacer. El saber hacer nos permiten obtener resultados que son impresionantes y que antes hubieras tenido que lograr exclusivamente con un equipo muy grande de gente. Y eso, la importancia de esto para mí es la capacidad de democratizar el acceso a la información y a la inteligencia artificial, digamos, y a los modelos de Machine Learning. Anteriormente solamente las grandes empresas, empresas con muchos recursos podían darse el lujo de tener un equipo que hiciera todo esto. De tener la infraestructura en hardware para eso, de tener la cantidad de personas necesarias para eso. Era muy costoso. Y ahora se le puede entregar a todas las empresas, pequeñas, medianas empresas, pueden acceder al mismo servicio o básicamente lo mismo a una fracción del costo que tenían antes. Y eso es democratizar la información, democratizar el acceso a la tecnología, a la inteligencia tecnológica. Y eso nos permite como comunidad, empujar, digamos, a todo el país, llevarlo a un estándar que es mucho más alto. Y donde una pequeña empresa puede competir con la más grande en temas de lo que sea, de análisis de información. Y eso es súper relevante desde mi punto de vista. Sí, es interesante por lo que vos contás, de que muy fácilmente están pudiendo integrar varios de los servicios de Azure en una solución integral, ¿no? Para, bueno, lo que están haciendo la empresa punto ticket en este caso, que, bueno, tienen los servicios totalmente disponibles como para poder hacerlo en forma muy, muy sencilla, ¿no? Así que, bueno, buenísimo. Gracias, Kamal, por compartirlo. Y, bueno, voy a pasar con el amigo Jesús para que nos cuentes un poco, Jesús, a ver qué tipo de cosas podemos llegar a hacer, ¿no? Para ver algo materializado, ¿no? Jesús, ¿me escuchás? Está, estás en mute. Jesús, está muteado. Sí, mismo que a Kamal. Ahí está, ahí está. Bueno, voy a retomar dos puntos aquí que acaban de comentar en este caso, Walter y Kamal. Walter comentaba, uno, el tema, no soy técnico. Soy de un área que no viene con bases de desarrollo, por lo cual, mi formación es ser, este, ¿qué se llama? Contador. Pero, sin embargo, estoy metido dentro del mundo de la inteligencia de negocios porque una de las bondades de todo esto es que, si sabes de números, puedes aprender a hacer muchas cosas. Y luego del otro lado, Kamal nos decía, bueno, pues, también lo que se requiere en estos casos es la integración y que todo se vuelva muy transparente, ¿no? Y además los tiempos y para esa parte también, el último punto Pablo decía, hoy todo se ha vuelto muy rápido para poder desarrollar y además de eso, están de acuerdo que hoy se ha vuelto a la máxima de Microsoft, la que siempre nos habían aplicado instalaciones en NF, ¿no? Next, 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 finish, hoy también tenemos la parte de desarrollo o la parte de creación de modelos, etcétera, de tipo next, next, finish, OK. Pros y contras de cada uno de ellos, por supuesto, ¿estás de acuerdo? Porque de alguna manera el que a mí me permita poder trabajar. Con un desarrollo ágil, un desarrollo rápido, también me puede llevar a que conlleve ciertos problemas de rendimiento o de algún otro tipo. Lo primero, entonces, retomando la parte de Walter, lo que voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla, por favor, entonces, ustedes me avisan en cuanto vean mi pantalla. Sí, sí, ahí se ve un gato montando un unicornio, ok, perfecto, ahí estás, este, ¿qué se llama? Ninja Cat, el Ninja Cat, ahí. Ninja Cat. Ese es el famoso Ninja Cat, ok, entonces, eh, aquí tenemos la parte de lo que sería, eh, el login de Microsoft, de la parte de Office. Ok, y dentro de ella. Aquí tenemos ciertas, eh, digamos que. Por decirlo de alguna manera, eh, herramientas como por ejemplo, OneDrive, por ejemplo, Power Automate, ok, o aquí le voy a decir que me muestre todas, aquí está una más, que es la de parte de Power Apps, ok. Lo que voy a hacer es que, eh, ahorita para efectos de lo que estamos generando, voy a trabajar con un Power App, ok. Vamos a iniciar de la parte base hacia adelante y, eh, voy a tener aquí un archivo, que es un archivo de texto, de Excel, perdón, que se llama ventas por sucursal, ok. El archivo de ventas por sucursal básicamente es un archivo que nos puede llegar directamente a través de un correo, etcétera, todo lo demás, este, y listo. Entonces, aquí tenemos un identificador de registro, la idea de la sucursal, la parte de la venta, la fecha, etcétera, ok. Y ahora, ah, lo que yo voy a hacer es que para que yo pueda consumirlo. Este archivo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tener dentro de la parte de este cosa, de lo que es mi OneDrive, ok. Entonces, le damos un clic en el OneDrive. Y dentro de la parte del OneDrive, aquí ya se crea en la parte de la sucursal, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo un directorio que se llama venta sucursal. Ah, un minuto, me adelanté. Y aquí tengo la parte que dice venta sucursal. Y en la parte de venta sucursal, aquí ya tengo ventas por sucursal, ok. Es el mismo archivo que acabamos de ver, aquí lo tengo, y listo. ¿Cómo lo puedo copiar aquí? Muy fácil, esto puede usar un Power Automate, que el Power Automate cuando llegue un correo, lo tome y que en ese momento lo genere y listo, ¿no? En alguna otra charla que ya he dado, lo he mostrado, y la próxima semana estaré también haciendo una demostración de este estilo, ¿vale? Entonces, aquí tengo ya mi fuente de datos que es ventas por sucursal. Lo que sigue, entonces, es que ahora lo que voy a hacer es que voy a usar Power App, ¿ok? Power App lo puedo ejecutar directamente desde aquí, desde la parte de los de los menús, o escribo make.powerapp.com. Y con este, esta URL, ahí puedo entrar directamente, ¿vale? Ustedes tienen aquí tres modelos para desarrollar, que sería la aplicación de lienzo en blanco, la aplicación basada en modelo, o el portal desde cero, ¿vale? Pero también existe uno más que es inicia a partir de los datos. Y en este caso, si se dan cuenta, pues aquí tengo a Excel Online, con lo cual le voy a decir que lo que quiero hacer es tomar directamente un desarrollo, pero con lo que va a hacer en este caso, mi, este. Mi, 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 mi archivo de Excel, ¿ok? Aquí ya tengo yo una conexión. Si ustedes no la tienen, simplemente se van en esta parte, le dicen nueva conexión. Cuando ustedes aquí le dicen crear nueva conexión, les aparecen diferentes opciones que tienen, Amazon Redshift, Apache Impala, Business Central, Dropbox, etc. Cada uno de ellos, aquí está el OneDrive local y el OneDrive, este, que se llama empresarial, ¿vale? Entonces, ahí ustedes tienen esta opción, ¿vale? En este caso yo ya lo tengo creado, simplemente le doy un clic y accede a mi OneDrive. Y si se pueden dar cuenta, aquí yo ya tengo este directorio de ventas sucursal, el cual le voy a dar un clic. Y aquí ya me aparecen dos, dos archivos, uno de sucursales y uno de ventas por sucursal. Voy a tomar el de ventas por sucursal, ¿ok? Aquí, un punto importante, me dice elegir una tabla. Este es un punto importante para cuando nosotros estamos tomando la data. Es, imagínense como nosotros somos administradores de base de datos. Bueno, pues, nosotros siempre trabajamos a través de instancia, base de datos y una tabla, ¿ok? Dentro de lo que va a ser el archivo de Excel, vean que dentro de la parte del archivo de Excel, yo tengo de este lado que este se ha convertido en una tabla, yo lo he convertido en una tabla, con lo cual aquí yo tengo este dato, un minuto, aquí aparece, ahí está, y aquí ya tengo yo el venta sucursal, ¿ok? Aquí tengo el nombre de la tabla, aquí esta es la que me va a aparecer, perfecto, ahí está sin ningún problema, ¿vale? Y entonces ahora yo ya sé de dónde sale mi origen, de dónde procede mi origen, que de repente es así de, bueno, Jesús, como que ahí hiciste algún truco raro y no sé de dónde, no, todo transparente dentro de la parte de Excel, la data la convertí en una tabla, de ahí ya la puedo yo tomar dentro de la parte de Power App, ¿ok? Y ahorita lo único que está haciendo en este momento es retomar toda la información que viene dentro de la parte de mi 365 y en este caso, vean, bingo, ahí tenemos ya la información, aquí podemos, aquí, si se dan cuenta, ya me aparece la información que viene del campo fecha, este aparece para el campo ID Row y este otro me aparece para el de ID sucursal, ¿ok? Entonces, a lo mejor para que me muestre un poquito más a detalle la data, a lo mejor me gustaría que en vez de que me muestre el consecutivo de registros, lo que quiero es que me muestre el ID de la sucursal, vamos a regresar aquí, que se mueve un poquito, entonces, ahí le digo que quiero mostrar el ID de la sucursal, ¿ok? Y en este caso, aquí, en vez de que me muestre el ID de la sucursal, le digo que me muestre la venta, ¿ok? Y vean, ahí ya cambió, ahí se ve diferente, están de acuerdo, ya se ve distinto, pero lo más interesante de esto es que yo aquí le puedo decir ejecutar para que me dé una vista previa y yo ya tengo aquí una aplicación que en este caso, cuando yo le doy un clic, él ya me muestra el detalle y yo puedo decirle editar y puedo cambiar el registro como tal, ¿ok? ¿Qué sigue? Lo que voy a hacer, que en este caso, para que yo pueda modificar la data que está en el archivo de Excel, le voy a decir aquí simplemente que quiero guardar la aplicación, me dice cómo se va a llamar tu aplicación, mi aplicación se va a llamar ventas por sucursal. Aquí guarda ya la aplicación y listo. Entonces, aquí ya está, incluso yo puedo decirle, hey, quiero compartirla, ¿ok? Y entonces yo puedo generar un link de, de, para poder compartirla, ¿vale? Aquí es otro tema, nada más lo estoy haciendo para poderlo ver y listo. Entonces, aquí me dice, ¿quieres mandarlo a una dirección de correo electrónico? Permitir agregar usuarios, etcétera, y listo. Aquí tú puedes llegar con esta parte para que tengan el permiso, ¿vale? Ahora, ¿quieres que sea por vínculo web? También aquí tienes la parte del vínculo web y aquí directamente tú puedes llegar y puedes acceder a este cosa más el aplicativo, ¿vale? Listo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues lo único que sigue para mi caso es en este punto llegar y decirle dentro de mi power app, le voy a decir que quiero ver mis aplicaciones, me muestra las aplicaciones que yo acabo de desarrollar, aquí está la de ventas por sucursal y aquí le voy a decir reproducir, ¿ok? Cuando yo le digo reproducir, lo que él va a hacer es que va a acceder al archivo de Excel y yo podría modificarlo. Entonces, imagínense que de repente les hablan de la sucursal y les dicen, oigan, soy de la sucursal número 2 y resulta que en lo que es el mes de mayo, ¿ok? Nos equivocamos y en lugar de que fueran en la sucursal 2, 88 mil pesos, nosotros realmente vendimos 92 mil pesos, ¿vale? Entonces, ok, perfecto, entonces le cambiamos aquí y le voy a decir 92 mil pesos, le doy aquí cambiar y listo. En este momento, él ha hecho el cambio contra el archivo de Excel. Y también me dice, bueno, aparte del mes de mayo, también fíjese que para el mes de junio nos equivocamos y en el mes de junio, en lugar de haber vendido 90 mil pesos, lo que vendimos fueron 93 mil, ok, entonces, perfecto, ahí alguien se equivocó de una seria manera, ahí alguien después va a recibir el regaño y listo. Entonces, ya estamos accediendo, está cambiando la data dentro del archivo de Excel, ok, y listo. Ahí está el archivo de Excel. Vamos a decirle, dice que se modificó hace unos segundos, lo que yo voy a hacer en este momento es descargarlo, lo que voy a hacer es que voy ahora a descargar el archivo, las que como tengo ahí varias pruebas, voy a quitar todos los archivos que necesitamos, denme un minuto. Y listo. Entonces, aquí lo que voy a decirle es que quiero. Descargarlo. Ahí ya me muestra la descarga. Yo que me muestre el folder. Y aquí tengo ya el que acabamos de descargar de ventas por sucursal. Minuto nada más en lo que abre mi archivo de Excel. Y aquí si vemos la sucursal número 2. Vemos que para la venta de lo que sería mayo. Aquí está 92 mil pesos. Y tenemos aquí 93 mil para el mes de junio. Y ustedes me dirían, ok, Jesús, y como sé que de verdad no hiciste cambio, ¿verdad? Bueno, este se acuerdan? Este es el archivo original que estamos aquí en mi on-premise. Y lo único que voy a hacer es que voy a abrir el otro a dice que no puedo abrirlo con dos al mismo tiempo. No importa, este le vamos a poner original. Regla básica. Ahí está. Y ahí lo tenemos. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora simplemente lo que lo voy a decir es que también quiero que. Me muestre solo. La 2. Y aquí tenemos, si se dan cuenta. La información. Para mayo, aquí tenemos 92 mil. Aquí tenemos 88 mil. Aquí tenemos 93 mil. Y aquí tenemos, en este caso, 90 mil que eran los datos originales. Ok. Pros. Hemos hecho una aplicación. Que no nos llevó más allá de 5 minutos exagerando y que esta aplicación está lista para poderla entregar y que puedan trabajar en ella. Ok. Contras. Las contras es que, por ejemplo, si yo en este momento abro este archivo que está en la nube, automáticamente me meto en problemas contra la aplicación porque yo hago un bloqueo. Que otro contra tiene que no pueden dos personas al mismo tiempo actualizar la misma línea, la misma fila, el mismo registro, no lo pueden actualizar. Ok, entonces, si tiene sus cosas a favor, pero obviamente, pues también tiene ahí sus temas en contra en este sentido. Vale, ¿qué les parece? No, está buenísimo, súper fácil de montar. Súper rápido, lo podés enseguida online. Bueno, así son un poco las, las cosas que vemos todos los días en ayun, ¿no? La verdad que es muy bueno poder haberlo, haberlo visto. Así que no, bárbaro, bárbaro, espectacular, Jesús. Oye, pero sería, sería mucho mejor si, si esa, porque muchos critican que en realidad llevar datos o datos en Excel no es muy seguro porque cualquiera podría abrirle a Excel, te cambia una fila y te rompe todo, entonces la recomendación es pasarla a SQL o a SQL, a un motor de base de datos relacional, yo creo que si será posible traspasar esa data que hizo Jesús pasarla a SQL Server. Yo creo que aquí podemos hacerlo, Pablo, ¿qué dices? Mira, a mí me parece una pregunta espectacular porque también es otra de las preguntas que siempre sale ahí en la comunidad, ¿no? Oye, ¿y qué tal si este tipo de aplicaciones yo las trabajo con una base de datos? Porque puede ser un premis, puede ser en Azure, pero ¿cómo lo hago? ¿no? Porque ahí hemos visto que tan fácil es realmente sencillo tener un Excel ahí en tu, en tu OneDrive y poder relacionarlo así, ¿verdad? Es, es dos clics como, como dirían, ¿no? Es agarras la aplicación, le dices quiero este Excel y ya está. Ahora, yo digo, ¿qué tal si tratamos de hacerlo con una base de datos? Porque me parece interesante darle justamente lo que decía Walter, ¿qué tal si le damos más seguridad o qué tal si le damos esta concurrencia que necesitaríamos para darle mayor performance tal vez a esta aplicación, ¿verdad? Exactamente, la parte de performance, la parte de la concurrencia es de entrada lo que ya estaríamos ganando si nosotros esto lo llevamos hacia la parte de la base de datos. ¿Te animas, Pablo? Claro, vamos a ver. Ok, te mando el archivo de Excel para que puedas tomar la data, créame la base de datos y nos muestras cómo lo puedes estar haciendo, ¿te parece? Buenísimo, a ver. Ya te lo envié. Voy a hacer así súper rápido, dame un segundo que necesito los datos. Primero quiero compartirles, a ver si me permiten un segundo, vamos a compartir aquí el escritorio. Me avisan cuando lo vean, sí. Sí, ahí se ve, ahí se está viendo ya. Buenísimo. A ver, esta es la imagen que con la que empezamos en nuestro tenant, no estamos en el home de mi portal de Azure, como pueden ver es realmente gráfica y visual acá la herramienta, podemos ver en todo un primer plano los recursos que tenemos en nuestra, en nuestro tenant. Tenemos la facilidad de crear diferentes recursos acá, no han visto que Azure tiene infinidad de productos, no? Entonces aquí podemos ver realmente una gama espectacular de, de opciones que podemos tener, no? Ya habíamos hablado, bueno, les había comentado al principio un poco, no podemos tener una base de datos tal vez en un servidor, un servidor en una máquina virtual que va a estar en Azure o lo que a mí me gusta más, porque realmente me parece mucho más sencillo de hacerlo, es el trabajo con un SQL database, no? Entonces a ver, veremos qué tal nos va. El ingresar a este SQL database, yo ya tengo un servidor a cambio donde tengo alguna una base de prueba, pero quiero mostrarles así de una manera súper rápida, lo fácil que es crear una base de datos y que lo puedan comprar también en el tiempo que ustedes les toma aquí a los atendis, no? A todas las personas que hemos creado y entregado una base de datos, un servidor con una base de datos, cuánto tiempo nos toma realmente hacerlo y comparar un poco como, como nos toma hacerlo aquí en nuestro tenante de Azure, no? Entonces pueden ver es aquí tan sencillo en nuestra base de datos decirle solamente un ad, no? Entonces vamos a hacer un proceso así súper rápido donde yo le digo adicionar una base de datos. Obviamente me va a pedir algunos datos respecto a mi tenant. Si aquí podemos ver, por ejemplo, que me habla de la suscripción, me dice a qué grupo de recursos voy a colocarlo. En este caso yo ya tengo un grupo de recursos, no? Por una política mía yo le pongo hereje como resource group, como un prefijo. Aquí vamos a crear una base de datos que la voy a llamar. Ahí Jesus para que la anotes se va a llamar. SQL Azure bar. Sí, y aquí pueden ver algunas facilidades también respecto a los recursos que voy a tener, no aquí me dice si voy a tener un elastic pool para que esto pueda ir escalando de una manera más sencilla y acá tenemos el tipo de máquina que va a hacer el cómputo. Aquí tenemos los recursos que vamos a hacer en el cómputo. Voy a configurar acá para mostrarles también otra de las dudas que me parece muy interesante en la comunidad son los precios, no me dicen oye muy bien, perfecto, aquí yo pago cuánto hago alrededor de digamos un SQL Enterprise pago, digamos que un precio lista, podemos hablar de unos. No hablemos de precios mejor, pero ustedes ya conocen, yo creo que las personas que trabajan con SQL conocen cuánto cuesta las licencias, pero entrando aquí a la plataforma de Azure podemos ver una estimación del costo mensual que vamos a tener. Sí, lo primero que nos pide, por ejemplo, acá si hago una creación por defecto, podemos ver que vamos a trabajar aquí con un. Una máquina de propósito general, digamos una estándar, una máquina así promedio y tenemos también la a las máquinas o los recursos ya mucho más enterprise, no una hiperscale, un business critical que va a tener obviamente muchísimo más performance, va a tener la facilidad de hacer una alta disponibilidad, no tenemos muchos, muchos factores que podemos evaluar cuando hacemos una base de datos acá, un en nuestro tenant, no yo voy a algo bien básico para mostrarles el ejemplo. Si podemos ver aquí un tema básico, como nos dice acá, no yo selecciono entre básico, estándar o premium, pueden ver que el costo es tremendamente barato, no yo puedo pagar inclusive 5 dólares por mes para trabajar con una base de datos ya en la nube. Entonces para este ejemplo vamos a trabajar con este con este básico. Sí, yo le doy aquí una play ya está seleccionado. Vamos a hacer un next aquí para entrar al tema de networking. Fíjense que en la parte de networking entramos ya a las definiciones respecto a la seguridad, no al firewall si vamos a trabajar con alguna red que ya está en nuestro tenant. Para el ejemplo lo voy a dejar aquí un poco así digamos estándar, no le vamos a dar aquí un next y como fuentes de datos, obviamente podemos tener una base vacía como empieza acá. Podemos hacer un respaldo de un backup o por así decirlo un restore de un backup que ya lo tengamos nosotros o podemos trabajar con una base de datos de ejemplo, no? Así solamente para esos fines didácticos yo voy a ya a tachar una base de datos de ejemplo que como pueden ver es una adventure works. Y podemos darle también un tema más de seguridad no acá nos habla de seguridad avanzada que obviamente tiene un costo adicional si que es evidente le damos aquí un clic a a next lo la parte de los tags para los que ya han manejado el asur es solamente para darle una etiqueta a los recursos que estamos creando para fines digamos de organización, no de saber qué cosas corresponden a qué darle literalmente una etiqueta para referenciar vamos a dar next y aquí tenemos ya el resumen de la creación de nuestra base de datos y un costo estimado que aquí nos muestra al principio más o menos 5 dólares por mes. Y le damos al botón create si entonces ahí empezamos como pueden ver la inicialización no el deploy ya se está generando esta base de datos cuántos clics le dados y vamos a ver las pestañas son cuatro clics. No, 4 next solamente yo coloco el nombre coloco el recurso donde quiero que esté y digamos que defino el nivel de criticidad que va a tener esta base de datos para darle más recursos o menos recursos verdad yo creo que es así de sencillo que es bien comparable con lo que hacemos son premis no al hacer un premis tenemos que levantar el servidor, dar el cierro, montar la máquina virtual, instalar el sistema operativo, tenemos que instalar el cico el server, tenemos que actualizar los parches, los últimos como la tiva, veis, no tenemos que hacer todo. Una serie de trabajos antes de poder entregar una base de datos para que trabaje nuestra nuestra área de desarrollo o nuestra área productiva, nuestra área de cuano tenemos varios pasos que deberíamos estar haciendo aquí como pueden ver es tan sencillo que dar un par de clics y aquí ya nos dice que el deployment está en camino. Sí, fíjense, no me ha tomado creo que ni he hablado creo que un minuto desde que le he dado el último clic y me dice que el deploy ya está completo, sí, vean lo espectacular, es tan sencillo, me parece que fíjense cuando yo he conocido esto después de haber entregado tantas bases de datos a mis equipos de desarrollo o a los equipos de cua y ver aquí un par de clics para ya entregar una base me parece genial, sí, me parece espectacular. Vamos al recurso, vamos al recurso, acá ya nos muestran los datos respecto al uso, al consumo, algunos datos más de la configuración, si yo quisiera aumentar auditoría, un tuning automático, no para las personas que ya han estado viviendo el desde cico el server dos mil dieciséis, diecisiete, diecinueve, no todo lo que es el automatic tuning, el dynamic data masking, sí, fíjense que hay muchas opciones de seguridad que podemos configurar acá, y lo que les decía al principio, no, el este del transparent data encryption, como pueden ver aquí ya está configurado por defecto, sí, entonces ya empezamos con una capa de seguridad bastante interesante en relación a lo que tenemos un premis, podemos seguir configurando aquí la seguridad para darle mucho más detalles, sí, fíjense aquí, fíjense aquí hay una cosa, es relativamente reciente, pueden verla aquí que todavía está con el símbolo de preview, que es el query editor, el query editor ya me da la plataforma para que yo pueda hacer consultas sobre esta base de datos, sí, es casi como tener una especie de, podría decir, management estudio simplificado, pero creo que el término ahora más adecuado es un Azure Data Studio simplificado acá, no, porque es, esa me gustó más, esa me gustó más, perdón, esa sí me gustó más, pero por supuesto, sí, para las personas que no han utilizado el Azure Data Studio, por favor, una descarga inmediata, porque otro de los puntos que me acuerdo siempre me decían en las sesiones que yo hago, no me decían, oye, pero Azure Data Studio no es solo para Azure, o sea, por qué se llama Azure, no, y bueno, ahí viene un poco también la relación de lo que nos decía Microsoft, Microsoft desde que, desde que ya empezamos con este mundo de la nube, no, nos decía, cuando hablamos de Azure, no pienses que Azure es solo nube, no, no pienses que Azure está allá y está totalmente ajeno a lo tuyo, sí, de lo que se trata aquí es de que tenemos una plataforma integrada, sí, lo vamos a trabajar con una integración, lo que es nube con lo que es on premise, y de alguna manera, yo creo que es también uno de los caminos más adecuados, los ambientes híbridos, porque otra de las, digamos, mala concepciones que yo he escuchado muchísimo en muchos lugares, es, oye, y ahora tengo que migrar todo mi data center a la nube, no, porque si realmente estamos en un mundo de nube, tengo que mover todo arriba, yo creo que eso no me van a dejar, porque no me va a dejar mi área de riesgos, mi área de seguridad, tengo mi ente regulador que me prohíbe, no sé, utilizar ciertas, ciertas cosas de Azure, o digamos que estamos con relación a otro tipo de, de personas en otros países que tienen diferentes regulaciones, no, entonces siempre está ahí la duda de, de realmente, que tanto tengo que llevar a la nube o que no, no, y si hablamos de Azure, por eso yo les digo, deberíamos pensar en siempre en algo híbrido, no es algo que va a reemplazar a lo que tenemos, no, pero, así como pequeño paréntesis, no, hablando de Azure Data Studio, mi fíjense, yo me puedo disparar otro tema, y podemos seguir extendiendo aquí la charla, pero, volviendo a la Azure Data Studio, descarguenlo, utilícenlo, es realmente buenísimo, las personas que ya han trabajado con VS Code, que también yo creo que en este momento ya es el ID más utilizado del mundo, porque realmente es buenísimo, realmente puedes trabajar con cualquier código, no, con cualquier lenguaje de programación, y Azure Data Studio empieza ese camino más o menos en la misma línea, no, en la misma interfaz, la misma forma de trabajo, y aquí, pues, yo les muestro un pedazo, no, de lo que, lo que podrían ver en Azure Data Studio, bueno, volviendo acá, fíjense que aquí es muy sencillo, podemos ver todas nuestras tablas que se han creado, como han podido ver al principio, yo he seleccionado que me adicione una base de datos de prueba, verdad, entonces, tenemos aquí algunas tablillas del, del Adventure Works, y es tan sencillo como darle el clic derecho tradicional, seleccionar las filas, me muestra la tabla, me muestra los registros, podemos guardar el query, podemos exportarlo como un JSON, podemos exportarlo como un CSV, yo creo que una de las, digamos, complicaciones que en algún momento hemos tenido las personas que trabajamos con SQL Server, es cuando nos piden los reportes, no, nos piden generar muchos reportes, tenemos ahí con cientos de inner joins, sacamos el reporte después de media hora y nos dicen, no, 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 yo lo necesito en un Excel, o lo necesito en un CSV, no, peor si nos dicen un Excel, porque lo que normalmente hacíamos con management studio era pintar toda la tabla, darle un control C, un control V al Excel, y resulta que algunos tipos de datos se perdían o, o algunas cosas por tema de idiomas, salían medias chuecas ahí con las fechas, no, era siempre una complicación, algo que teníamos que darnos maneras para, para sacarlo bien, no, y aparece Azure Data Studio primero con esta funcionalidad de solamente decirle export y lo puedo mandar a un JSON, lo puedo mandar a un CSV, lo puedo mandar a un XML, de una manera tan sencilla, sí, entonces hay muchas facilidades, yo creo que han empezado aquí con, con el manejo de Azure, no, y otra de las cosas que me parece bien interesante mencionarlas es que siempre que hay una actualización, siempre que hay una mejora nueva, un producto nuevo, algo siempre va a aparecer primero en Azure y va a aparecer testeado por todo lado, y cuando ya tengamos un producto, digamos mucho más probado, aparece como un como la activa de edito, como un service para como lo que sea, como una actualización para que ya podamos utilizar esto en nuestros ambientes on premise, no, entonces, si queremos ver realmente lo, lo último que nos está dando Microsoft. Te hago una consulta, como, cómo podemos integrar esto, esta base de datos a la aplicación que había armado Jesús inicialmente y a lo mejor, no sé, algún paso adicional como para tener una solución totalmente completa en tu end. A ver, yo tengo acá ya los datos que nos estaba mandando Jesús, aquí pueden ver un visual, visual code, no, una de las cosas que más me gusta del visual code es que podemos seleccionar aquí el lenguaje con el cual vamos a trabajar, e inmediatamente podemos tenerlo de una manera visual, no, no, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la tabla que nos mostraba Jesús de ventas por sucursal, tenemos una tabla aquí también de sucursales que es tan fácil como agarrar los scripts, no, y me lo llevo a esa pantalla que teníamos acá del query editor, sí, entonces, en el momento en el que yo empiezo a ejecutar esta consulta, podemos ver que ya se ha creado acá, podemos ver que ya se ha creado acá, acá podemos ver en las tablas nuestra tabla de sucursales y nuestra tabla de ventas por sucursal, entonces, qué es lo que tiene que hacer aquí, por ejemplo, Jesús, no, Jesús solamente tendría que consumir los datos que estamos mostrando, si yo me fijo cuáles son las características de este servidor en el que estoy trabajando, podemos ver en el firewall en los settings del firewall, una configuración aquí bastante útil para todos, no, que nos dice que podemos utilizar otros servicios de Azure que van a estar permitidos para ingresar a este recurso, sí, entonces, Jesús, tienes los datos de mi servidor, tienes los datos con los cuales te puedes conectar, me parece que es tu turno, porque pueden ver para la parte de SQL Server para la parte de los datos, es así de sencillo que la base de datos aparece creada, han visto un minuto y solamente empiezo a mover mis scripts o empezamos a migrar y ya tenemos ahí disponible la información, ¿qué te parece, Jesús, si hacemos la prueba y pues ahí yo te paso la posta? Ok, perfecto, voy a compartir entonces ahora es mi pantalla. Un minuto porque compartí la otra pantalla. Listo, ahí están viendo ya mi pantalla, por favor, si me pueden confirmar. Sí, se ve Jesús, perfecto, bueno, entonces lo que yo voy a hacer es que. por acá voy a hacer que no tenga ninguna 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 sucursal por acá y voy a generar entonces mi punto powerapps.com. Y le voy a decir que voy a iniciar a partir de datos. Lo que haré será crear una nueva conexión a aquí un punto bien importante. Ustedes están viendo aquí como un tipo diamante que se ve de este lado. Si le alcanzan a notar este diamante significa que estos son trabajando solamente con conectores de tipo premium. Estos conectores de tipo premium son aquellos que van a estar trabajando con los planes de powerapps plan 1 y plan 2. El plan 1 básicamente es el plan que está desarrollado para para developers como tal. Y el segundo es el que cuando tú no solamente vas a ejecutar una sola aplicación, sino vas a tener una varias aplicaciones corriendo al mismo tiempo ejecutadas al mismo tiempo. Entonces típicamente para eso se tiene. Vale, entonces lo que va a hacer es que aquí abajo encontré a SQL Server. No voy a decir que quiero crear una conexión de aquí del punto importante es que vean que él me dice. ¿Cómo quieres hacer los tipos de autenticación? La autenticación la puedes hacer con un Azure Active Directory integrado. Una autenticación de SQL Server que es la que voy a usar ahora que Pablo me ha dado el permiso. Y por último, una autenticación de Windows. Por ejemplo, si voy a estar trabajando con un SQL Server on Premise y eso puedo estar trabajando con esta última. Entonces voy a tomar el de autenticación de SQL Server. Me dice cómo quieres conectarte a tus datos, conectarte directamente servicios en la nube, que es el último punto que nos mostró Pablo con respecto a la parte de permitir servicios entre ellos para que no tenga yo que estarle pasando mi dirección IP y todo lo demás. O también si en caso de que yo voy a estar accediendo a las locales, pues simplemente creo un que voy una puerta de enlace y listo. Vale, entonces aquí tengo los datos en la nube. Me pide aquí mi en el nombre del servidor. Aquí lo tengo el nombre de la base de datos por acá. Nos había dicho que se llamaba. Las urs y cuerda. Con este. Así que las urbar. Y por acá voy a estar trabajando con. Usuario. Y luego ya me pide la contraseña y listo. Entonces aquí ahora lo que voy a hacer es que voy a crear la conectividad. Ok. Y si se dieron cuenta, yo nunca le pasé mi dirección IP ni nada. Esto es una de las ventajas que comentaba Pablo y entonces aquí ya tengo yo este cosa más las las tablas como como llamaste ventas por sucursal. Correcto. Ok, aquí ya tengo ventas por sucursal. Aquí le digo conectar. Y ahí está creando ya una aplicación. Aplicación. Ok. Dependiendo de los datos que encuentra es como en muchas ocasiones nos genera la parte de las aplicaciones y se dan cuenta aquí en este caso no me generó la que me da con la parte de agregar. Si yo tuviera mucho más datos me lo permitiría estos por el modelo como trabaja. No hay ningún problema. Aquí lo único que ustedes tendrían que hacer es agregar un botón más agregar por acá una pantalla adicional. Este cosa para que en la pantalla de de esta pantalla se vuelva en modo de edición y listo. Vale, pero la data como estaba comentando Pablo, si se dan cuenta aquí yo ya en este momento ya le puedo decir aquí revisión y ya me muestra la data como tal. Ok, entonces la data ya se pudo Pablo. Bien, ya la tenemos, pero buenísimo. Interesante sería ahora. Interesante sería ver esto en algún reporte también no seas tan si es tan fácil porque la podamos utilizar desde la aplicación. La base de datos también deberíamos poder generar reportes, no? O qué piensas ahí Walter? Igual si no llegamos a llegamos a la palabra y de hecho estaba pensando si sería bueno traerla como flujo de datos. O directamente al de esto, pero hagámoslo directamente en el de esto ya para que. Para mostrarles cómo traer esa base de datos es una base de datos relacional, es una SQL Server está en la nube y vamos. Bueno, eh? Pueden ver mi pantalla para volver ahí. Sí, ahí se puede ver. Vale, la chique un poco para que los que estén con atendis con móvil o con alguno dispositivo puedan verlo. Ya, eh? Nada, esto es súper sencillo. Vamos, nos vamos a conectar la base de datos. Es un SQL Server. No estoy mirando la pantalla porque evidentemente estoy con. Mirando mi segunda pantalla sigue. Y vamos a. A poner acá la dirección. El nombre de la base de datos. Y ya está. Vamos a importar los datos. Vamos a pasar las credenciales de la base de datos. Ahí el usuario es Pablo Javier 911. A veras. Sí, copia mal todo, damos segundo. Definitivamente no tengo la misma capacidad de hacer ese setup que hizo Pablo con un micrófono inalámbrico se me acaba de caer el micrófono realmente Pablo y. Tienes que darnos lecciones. Tienes que darnos lecciones. En el vivo Walter. Si no. Así pasa, así pasa. Va a tener que dar una una gran lección de cómo hacer estas cosas. Decide ser para poder producir. Claro, no. Ahí hacemos una sesión exclusiva. Ahí está. Ahí está. Ahí te compromete Pablo. Así mira tienes que tienes que lo que pasa que estás con SQL Server en Azure. Y evidentemente tienes que esa SQL Server tiene una seguridad muy buena. Entonces lo que tienes que hacer en tu firewall Pablo tienes que liberar mi dirección IP. Esto se les explicó por qué en lo que Pablo hace el agregado. Cuando Pablo le dio el permiso dentro de Azure. Exclusivamente está diciendo que le dé permiso de todos aquellos servicios que viven dentro de Azure. en la nube. Power BI desktop. Es un cliente. Y se considera que es un desconectado, por lo cual no pertenece a los servicios que viven en la nube. Si Walter hubiera entrado en Power BI punto com y desde ahí empezar a trabajar, no habría ningún problema para hacer el modelo de conectividad. Pero en este caso al intentarse conectar desde el Power BI desktop lanza inmediatamente el modelo de seguridad y dice la parte de lo que es este cosa más el poderlo habilitar. Necesito que primero agregues el cliente. Entonces esa es la razón y qué bueno que pasó para que la gente también diga. Ah, OK, a ver, porque si no, de repente, como les decía hace rato, hacemos magia y entonces todo funciona. Nexdex finish y como que a veces la gente también se va con esa parte, no? Adelante Walter. Si estamos acá esperando que haga la conexión y por interno Pablo me dice está listo. Y veamos, dice esperes, 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 esperes. Vete a base de datos, por favor. Si, ahí está. Nombro de usuario. Bueno, esto se puede hacer en la nube en en el servicio Power BI y se puede hacer en Power BI desktop también. Pero eh, por alguna razón voy a escribir la que es la password mejor. Pablo. No es el nombre de la base de datos. El nombre de la base si está creo con el nombre de la contraseña y. Es el SQL Azure bar la base de. Ah, es otra base de datos. Sí, SQL Azure bar. Vale, vamos a. SQL Server. Es. Déjamela en el en el chat. Bueno, esto es un trabajo que como pueden ver en vivo estamos haciendo entre Bolivia, México y Chile. Así que ya el tema de la viaje negocio del bien seno a poder hacer esta. Esta reunión en línea para poder hacerlo. Es. Y. Conta no un poco que lo que intenta hacer Walter. Mira lo que estoy haciendo primero es conectarme al servidor de la base de datos, el servidor de la base de datos es el es donde se encuentra alojado dentro de de H. Y luego. Y luego. Al servidor de base de datos y cuando cuando le doy esta dirección tengo que pasarle el nombre de usuario y la contraseña que evidentemente es el. Son las las credenciales para poder para poder ingresar. Y. Vamos que se puede. Ahí están. Si te das cuenta ya me conecta al servidor de base de datos y al estar conectado al servidor de base de datos yo ya puedo escoger a qué base de datos me voy a conectar y voy a traer las tablas para poder analizar. Recordemos que va a volver una herramienta de analítica. Entonces. Vamos a abrir esta base de datos que es SQL Azure bar y tenemos que estas son las tablas que se le ataba las sucursales y la tabla de ventas por sucursal que sonían las dos tablas que. Estarían trabajando para poder hacer este análisis vamos a traer esta esta tabla y luego vamos a estar efectivamente. Cuántas son las ventas por sucursal yo creo que la dimensión de tiempo sería lo más lo más sencillo y y bueno a medida que ustedes van incorporando más más tablas dimensionales se pueden obtener mejores. Mejor análisis si se dan cuenta tenemos la tabla de sucursales la tabla de ventas por sucursal. Y ya podríamos saber exactamente. En función de qué sucursal vamos a traer el nombre de sucursal y. Veamos cuánto ha sido el total de ventas. Y efectivamente podemos ver que Ciudad de México, Ciudad de México, asumo que es el lado. Sí, es quien realmente genera mejor. Y de hecho Walter. Générate un mapa que tomar el 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 del mapa. Ay, perfecto. El otro es exactamente. El mapa y jala el nombre de la sucursal. Sucursal. Ubicación. Así es. El tamaño por venta es correcto. Qué qué es lo que qué es lo que hice ahí? En ese caso, por ejemplo, la data como está construida está. Si se dan cuenta basada en el estado o en este caso para nosotros es estado para ustedes sería provincia o departamento y vean que inmediatamente la asocia a cada uno de ellos y lo mueve como tal no. Maravilloso ahí tenemos la fecha, entonces tenemos fecha. Venta. Bueno, la fecha habría que trabajar un poco la modificación para que pueda mostrar el tiempo porque está en un formato común de como número completo, pero pero ya está como texto, perdón. Pero se podría ser efectivamente una vez que lo trabaja, trabaja en Power Apps en la importante sería que al estar una base de datos en SQL lo vas a trabajar por Power Apps. Y todo esa repercusión la podrían estar visualizando inmediatamente con con Power BI, que es como una integración completa de inicio a final dentro de un ejercicio. Con. Con con toda esta herramienta. Javier no sé qué te parece o Kamal que todo estaba y expectante como 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 jueces. Yo sé lo encuentro genial, digamos todo es la forma de como todo un proceso de de business intelligence casi completo, cierto desde darle una una aplicación a usuarios que puedan ingresar datos. Podemos editarlo desde cualquier lado hasta compartir compartirlo, compartirlo, dejarlo en una base de datos segura en la nube donde todos tengan acceso, pero tenga la seguridad necesaria que se pueda perfilar por por IP quienes tienen acceso y por otro lado entregar inmediatamente un resultado visual. La visualización es sumamente importante para los usuarios de negocio y que puedan verlo ahí y básicamente. Entregárselo después, digamos, para poder terminar la demo, tendríamos que mostrar cómo se podría entregar y cómo hacerlo en tiempo real. Cosa que después se podría cambiar el dato y ver cómo se refleja eso inmediatamente en el portal, pero bueno, tampoco nos podemos quedar. No podemos quedar hasta hasta tantas tantas horas, pero yo creo que todo este proceso finalmente muestra lo rápido que se puede lograr aprender a hacer. Obviamente a todos se le puede poner mucha más complejidad cada paso que sea extremadamente complejo para llegar a un perfecto solución, digamos, con todos los detalles posibles, pero podemos ver que se puede armar la base de esta solución completa en cosa de minutos o un par de horas, digamos. De hecho, lo que podemos ver. Algo que definitivamente no no sería posible sin la tecnología actual que tenemos. O sea, en tiempos anteriores esto tomaría semanas. verya semanas. Sí, sí, sí. En entornos on premis hacer todo esto y poder distribuirla y tener la colaboración que mostramos acá no entre chile bolivia y méxico para hacer un proyecto en en 5 minutos. La verdad que que súper bueno, ¿no? Bueno, chicos, la verdad que muy buena la charla. Tenemos preguntas, ¿no, Javier? Tuvimos algunas preguntas que fui respondiendo yo a través del canal de Meetup. Sí, no muchas, algunas, bueno, prometemos que para el próximo episodio ya vamos a tener solucionado el tema de las preguntas. Y bueno, probablemente alguna otra opción a través de YouTube Live o alguna otra opción que podamos vernos todos a la vez, si no solo el que habla. Estamos trabajando en eso, bueno, esto como decía al principio, ¿no? Lo estamos haciendo de a poco, estamos tratando de conocer la plataforma Teams. Somos todos data platform, así que nos tuvimos que meter con Teams medio de golpe. Así que estamos con una segunda discusión. Con este tema, ¿no? Bueno, nuevamente agradecerles a todos, chicos, Kamal, Pablo, Walter, Jesús, por haber participado. Nos encantan que estén acá. Muy buena la demo. De vuelta, podemos ver muy rápidamente algunas cositas rápidas del poderío de Azure. Y bueno, les quiero dejar un poco la invitación para el próximo capítulo, la semana que viene, que ya en cualquier momento sale, si no es hoy, mañana sale el link en Meetup para que se empiecen a escribir. Vamos a tener como invitados a Juan Alvarado, a Patricio Cofré, a Cristóbal Ibarra y a Mariano Cobo. Así que, bueno, estén atentos a los diferentes canales, a LinkedIn, a Twitter y a los Meetup como para poder ir ya escribiéndonos. Y bueno, tenemos unas cuantas cosas en mente para el futuro. Estamos invitando a un montón de gente. Y bueno, la idea es poder ir haciéndolo así en forma muy dinámica. Chicos, muchas gracias a todos. Un placer, como siempre, hablar con todos ustedes. Muchas gracias a todos los voluntarios que están acá, digamos, organizando estas cosas. Instancias como estas, yo creo que son muy, muy, muy necesarias. En tiempos como este se hacen más necesarias aún. Así que, gracias a todos los que participaron, a todos ustedes también. Pablo, Javier, Jesús, Walter, Gastón, digamos, que está por ahí detrás de la... Sí, las zonas están todas. Sí, él no se ve ahora, pero es como obligo de... Muchas gracias. Pablo, si querés decir algo para cerrar. Buenísimo, queridos amigos. A todos los que también nos están siguiendo acá en la transmisión, pues, agradecerles por su participación. Agradecerles a ustedes, compañeros, la oportunidad de compartir con ustedes. Me parece espectacular que podamos hacer estas actividades. Y, pues, mostrar siempre a nuestras comunidades, ¿no? Que esto es tan fácil. Este trabajo en la nube no es tan complicado como a veces nos los han pintado. O a veces nos han heredado la idea, ¿no? Y, pues, sigamos trabajando juntos para que este camino sea para todos, ¿no? Que todo el mundo empiece a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Y sigamos todos en este mundo espectacular de Azure. Para acercarnos un poco a la nube. Walter, muchas gracias por participar. Gracias a todos los que vinieron. Gracias por sus preguntas. Y, nada, hoy esta demo, les digo, fue improvisada dos minutos antes de partir el... Esta reunión. Y claramente la herramienta permite nacerlo. Tenemos experiencia como hacerlo. Y, sí, probablemente haya caído un par de cosas porque no la ensayamos. Pero, sí, se puede implementar rápido y eso en realidad es lo que queremos mostrar. O sea, esto se implementa rápido y se puede trabajar a distancia, no importa la frontera. Esto es democratizar la tecnología y en eso estamos todos nosotros y nos sentimos felices de trabajar y aportar con eso. A quienes nos estén mirando y se quieren inspirar, bueno, inspirarse y sean después de ustedes los que estén acá exponiendo y llevando nuevos temas. Y se postura en hacer en vivir y todo lo que lo que eso conlleve. Así que, nada, gracias a todos por por estar con nosotros conectados y esperamos próximo capítulo que también se viene entretenido. Dale, gracias Walter. Amigo Jesús, como siempre un gusto. Amigo, como siempre, Javier. Walter, Ramal, Pablito. Muchísimas gracias por estos minutos que nos hemos pasado tan bien. Pues, solo agradecerles a la gente que nos ha estado siguiendo por acá, me han estado escribiendo por WhatsApp, Gaby Treviño, Beatriz, para todos a los compañeros, salud, salud a todos. Y, pues, nada, este mundo, como les decía, yo ha ido cambiando muchísimo la parte digital y lamentablemente hoy estamos ante una pandemia que nadie de nosotros imaginaba. Y que, además, nadie de nosotros estaba listo para llevarlo. Las herramientas que acabamos de mostrar, herramientas de datos, herramientas de aplicación, herramientas de consumo y de visualización de datos, están haciendo la diferencia al momento en que nosotros podemos ayudar y aportar dentro de cada uno de nuestras trincheras. Lo que yo me quedaría es cómo podemos hacer cosas distintas desde nuestro propio modelo, desde nuestra propia área y que definitivamente también la tecnología nos lo está permitiendo hoy en día. Estamos en una de las mejores eras porque la era de la tecnología, la comunicación e internet y todo lo demás nos lo permite. Y, como decían ustedes, hace años esto hubiera sido impensable y hoy estamos mostrando que todo es posible y que la única limitante que tenemos es nuestra creatividad. Muchas gracias a todos, compañeros. Y, como siempre, gracias totales y nos vemos en la siguiente. Bueno, muchas gracias a todos, un placer haber estado con ustedes en esta oportunidad y, bueno, nos vemos, si Dios quiere, en una semana y ahí con un nuevo grupo de amigos también para seguir charlando en Azure en el bar. Gracias a todos, gracias a todos, nos vemos la próxima y, bueno, buenas noches. Saludos a todos. Salud y saludos. Saludos a todos. Chao. Chao.